En una aldea de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, un niño se dirigía esta mañana a estudiar. Sin embargo, fue atropellado y murió en el lugar. Nuestro compañero Walter Más está en el lugar para brindarnos más detalles. Adelante, Walter. Por supuesto, a los evidentes de Noticiete, queremos comentarles que un niño de seis años falleció al ser atropellado. Es importante dar a conocer que él descendía de una unidad del servicio colectivo extrahumano. Lamentablemente, fue arrollado por un vehículo. Por este vehículo, este fue identificado precisamente como Juan Arnoldo Cactical, de seis años. Como reiteramos, las liantas pasaron sobre su cráneo y falleció de manera inmediata. Inclusive, los comunitarios en ese momento quisieron retener al piloto responsable de esta tragedia, pero este se dio a la fuga con rumbo desconocido. Queremos indicarles de que en estos momentos la Policía Nacional, si bien los comunitarios están arrastrando el área para poder capturar a este irresponsable que arrolló al niño. Existe consternación precisamente de parte de los comunitarios y exigen a las autoridades que investiguen este hecho trágico para poder capturar a esta persona. Posteriormente, a las diligencias de parte de las autoridades correspondientes, el caráver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Orenses y Natís para la Necropsia de Ley. Queremos indicarles de que es una situación que concerna inclusive a la comunidad educativa, porque según lo que comentaba la maestra de este infante, de que era un niño muy inquieto, con sueños de ser alguien en esta vida, pero lamentablemente le truncaron sus sueños de esta forma él. Muchísimas gracias, Walter, por brindarnos esta noticia. Qué lamentable nos entristece realmente escuchar esto. Definitivamente irresponsabilidad por parte del conductor que lo atropelló y también diligencia por parte de la familia, porque un niño tan pequeño siempre debería estar acompañado por un adulto. Qué lamentable noticia. Gracias por trasladarla.